¿Por qué pasó tanto tiempo para volver a tenerte en la pista? Sin querer armar lío ni nada. ¿Qué es la respuesta para el piso? Lo bueno es que se hace esperar. Como me dijo Gustavo Yankelevich hace muchos años, a veces hay que desaparecer, borrarse y aparecer en el momento justo. Igual no tengo nada que esconder porque todo lo hablé con Marcelo. ¿Qué hablaron con Marcelo? Porque me preguntaste por qué desaparecí. Me desaparecieron. Habían teorías conspirativas, ¿viste? Yo digo todo y después que lo editen si quieren y si no, ¿qué está a llegar? Armemos quilombo. Armemos quilombo. Me censuraron. ¿Y toda la culpa sabés de quién fue? ¿De quién? No sé. Yo estoy en modo Marisa Bali. A mí todo me chupa un huevo. Yo la vi a Marisa. ¿Viniste? No, y la vi y realmente uno llega un momento que decís, pero sí, yo laburo, no jodo a nadie. Y entonces cuando sos feliz, no jodés a los demás. ¿Vos sospechás sin nombrar teorías? ¿Pero vos sospechás alguna teoría? Decís, a mí esta me huele a... No, no. No, la verdad que pude tener una buena charla con Marcelo. Ahora lo voy a ver a Chato y Fede. Seguramente esta semana firmamos el contrato. Para aclarar, tampoco exigí estupideces, ¿no? Viste que algunos piden boludeces, yo no. ¿Qué pidió? Kenny Palacio pidió Gama. Por bailarín y el mejor coach. Sí, había cosas que yo quería aclarar y charlar con ellos, porque bueno, sí fue raro en ese momento. Yo iba a bailar en ese año con la mole y después, bueno, como que todo se pinchó, por así decirlo. Y como que me ligué de arriba a algo que no me pertenecía. Así que bueno, ¿no? Bien, contenta. Sí, sí. Y la verdad que le dije, ay, Marcelo, estoy oxidada del cuerpo. Gimnasio para jubilados estamos haciendo, le digo a los chicos. Pero bueno, de a poquito me suelto. Y la verdad que yo siempre di todo por el programa cuando estuve. Y la pasé muy bien. Marcelo está soltero. Yo también. Soltera y sola. Marcelo solo no está nunca, me parece. Me parece que está solo. Tengo mucho viaje con los hijos. Él dice... No sé. Es un tipo tranquilo, Marcelo. Es un tipo tranquilo. ¿En serio? Pero chaparon en aquel momento con Marcelo picoteando. Me parece que yo soy lo que Marcelo necesita. Hay que ver si él es lo que necesito yo. ¿Tiene razón? Yo estoy igual que él en el sentido de que... De hecho, creo que me robó la frase, porque cuando hablé con él se la dije. Yo estoy enamorada de mí. Yo estoy feliz disfrutando de mí. Me encanta mi vida. Soy una bendecida. No me falta nada. Tengo familia, amor en público. No paro de laburar. Y lo escuché él decir lo mismo. Y creo que cuando uno está en su mejor estado con uno es cuando surgen las mejores... Un luz de la buena energía. Exacto. Creo que energéticamente estamos en la misma. No nos vemos físicamente hace 12 años. ¿Hace cuánto? 12 años. Nah, para un poco. ¿12 años? ¿Y cómo va a ser ese encuentro? Yo ya le dije, yo creo que te veo y voy a estallar de la risa porque se va a hacer como... El corazón te va a latir, dices ahí, mirá. Ya se me puso la piel de gallina porque... Yo creo que entrás... Fue algo muy especial, muy divertido, muy auténtico. Por eso creo que la gente se copó. Sí, fue real. Yo hay cosas que no puedo contar que pasaban al aire, que nos decíamos, pero era tipo... ¿Qué le decías al oído que nunca supe? No, no lo puedo decir acá. ¿Me lo decís al oído a mí? Se lo dijo que aprendió cosas gracias a mis secretos. ¿Vos me contarías qué le dijiste sin que salga esto? Un poquito, algo de lo que le dijiste alguna vez. ¿Me lo diría para yo saber? Pero no lo vas a contar. Yo no lo voy a contar, yo lo voy a encorriar. A ver. ¿El primer secreto? ¿El primer secreto? Yo quiero escuchar esto. Si no me equivoco, pero así fue. ¡Pah! ¿Se infiltró? Sí. ¡Paseo! Se quedó así. ¡Hijo, de dónde salió esta mina! El detalle no vas a poder... Me engreje. No vas a... Pero después en el pasillo, y esto es real, pasa él, estaba creo que la mola, y le dije... Fue en broma, o sea, como diciendo, fue un acting, porque claro, el tipo habrá dicho, está desubicada. Pero bueno, sí, después sí, eran cosas. Pero estuviste muy bien, Coqui, porque en ese momento...